Bueno, mi nombre es Miriam Villegas, yo trabajo con comunidades en el Magdalena Medio, represento el programa de diseño de paz del Magdalena Medio, es una iniciativa de la sociedad civil que lleva 20 años trabajando, acompañando procesos en el Magdalena Medio. Bueno, con respecto al plebiscito, yo creo realmente que es un deber moral y una responsabilidad con este país votar por el sí. Yo creo que es la oportunidad que estábamos esperando para poder trabajar desde los territorios la construcción de una paz sin conflictos. Yo, independientemente de que los acuerdos, esté de acuerdo con todos los enunciados de los acuerdos, donde no tenemos que estar de acuerdo con todo, pero yo creo que el hecho de que se dé esta posibilidad de poder empezar a construir sin conflicto armado es lo más importante que nos ha pasado en este tiempo. La gente que no ha vivido, yo no digo que guerra, porque cuando uno dice guerra, inmediatamente le dicen es que aquí no ha habido guerra. Puede que no haya habido guerra, pero sí un conflicto muy grande en los territorios y la gente que ha estado en medio de ese conflicto sabe lo que es estar un amenazado todo el tiempo para poder, para que lo extorsionen, para que le digan qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Yo creo que esta oportunidad de que sea a través de una participación democrática, una participación social, es una oportunidad para este país.